El mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alba sin sueño A mi no me gusta nada A mi la verdad es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento y soy muy sincero Soy como las gallotas Vuelan de puertas cerros No sé que la vida es corta Y yo sí que también la creo Como dice el día en que yo me muera No voy a llevarme nada 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 ¡No puedes llegar! A ver, chiquito, quiero que me diga esta noche quién se va a llenar con mis hermanos. Yo me quisiera llevar las vacas, el carro, y siempre se ve todas las mujeres que tengo. Y sin faltar ayer, la pistola, ¡Ay, ay, ay! Esto se prendió, mi gente. Esto se prendió, mi gente. Pero, si no me puede quitar nada, lo único que nos vamos a llevar es ¡No me estoy subiendo a la tierra! 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 El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle punto al punto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No hace los recuerdos que la ha ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Señores, vamos a ir complaciendo ahí con el disco Marilí Después se nos viene el moño colorado, Moreno de Mis Amores Y allí vamos, escalando, canciones que ya están, también estamos debiendo ahí la puerta negra Ya se la vamos a tirar también, así que Hola y saludos a los que les gusta esta música campirana pues Y al rato me están pidiendo el disco Marilí, ahí les va El disco a Marilí, un placer, venga De esa manera estamos compreciendo bendiciones ahí con toda esta linda gente que sigue con nosotros Para todos los fieles, los fieles, los fieles, los espectadores De la Paz y de la Unión es el salvador Para todas aquellas que andan con el sueño por la lado en esta noche Saludos y sigan disfrutando Eso que viene a continuación Suelta la gustecito ¡Viva, señores y señores! ¡Viva, señores y señores! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamullar ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamullar ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamullar Me traizó desde a variado Me traizó desde a variado Tareo por lado y colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Es traitor de diamaguay Es traitor de diamaguay Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se entremece y empiezo a cartamonear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se entremece y empiezo a cartamonear Ya le voy a mi amor a mi amor Mi traidor reina María Mi traidor se ha mareado La del maño colorado Y seguimos y no paramos Y seguimos y no paramos Saludos y no se presenten para toda esta linda gente Que sigue bailando y sigue gozando Son de santos Y sus chanchones esta noche 22 de octubre Celebrando el evento mayor en Yolubal Miren que bonito lo estamos pasando Disfrutando Totalmente en vivo Saludos y muchachos Nada se caigan Pero morazan Y los hombres nos paramos Nosotros con ti mamí lo hemos comido Y esto se de la siguiente manera Y dice Saludos y muchachos Saludos y muchachos Saludos y muchachos Esto se prendió Saludos y muchachos Por eso de mis amores yo te canto con el alma Para ver yo así cantando yo por ti encuentro la calma Para ver yo así cantando yo por ti encuentro la calma Que yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Porque yo me dejado en un solo, no más me recuerdo Que yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Porque yo me dejado en un solo, no más me recuerdo Esos ojos lloran por verte, pero por adorarte Yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Y yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Que yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Porque me dejaste en mi mano, no me recuerdo Que yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Que yo te lo que valgo de mi vida, de todo me doy mi vida Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, dejándome las heridas Porque me dejaste un trisono, no me haces recuerdo Y aunque tú no lo hicieras, dejándome las heridas Y aunque tú no lo hicieras, dejándome las heridas Y aunque tú no lo hicieras, dejándome las heridas ¿Qué pasó con esos likes? ¿Qué pasó con esos likes? Se me están durmiendo mi gente Recuerden que los likes son los que alimentan el video Así es que démosle like para que más yorogüenses Vengan a ver el video Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay muy pocos likes en el video, muy pocos likes Me llamo Ariel Menino, saluditos Bueno, por ahí me solicitaron la puerta negra Ya va a poner la puerta negra Espero que lo bailen, lo disfruten Estos dos pícaros pidiendo la puerta negra Aquí complaciendo a Luis Alonso Por supuesto Vamos a ver estos likes, vamos a ver estos likes Todos, todos, para que más yorogüenses vengan a ver el video Con gusto, con gusto, lo agradecemos Así que saluditos a la gente que está allá en Florida Saluditos a la parte de Porfirio Sánchez Porfirio Sánchez Porfirio Sánchez, perdón, saludos Saludos a Porfirio Sánchez Saludos muy especiales Saludos muy especiales para Santo Saúl, ¿verdad? Saludos muy especiales a la gente que está en Nueva Jersey, Houston, Texas Y en todos los estados del Centroamérica Saludos muy especiales a los hermanos lobos que se encuentran allá Eso es Aquí tenemos un hermano de los lobos Él es hermano de los hermanos lobos Saludos a la gente de Washington que sigue disfrutando con nosotros Estamos totalmente en vivo aquí en Cholomual Saluditos a los que están en todos los estados Pues ahí les va esta canción que presionan La Puerta Negra, dice Para todos, gracias, ahí estamos La Puerta Negra Ya está cerrada con cien cantados Y remochada la Puerta Negra Para Justin Villantoro, saluditos Porque tus padres están celosos Y tienen miedo En esta página no hay preferencias, todos somos iguales Te queremos ver bailando de Porfirio Al rato, al rato, al rato Manuel Canales, saluditos Vamos a dejar pronto de querer Recuerden que este video es por cortesía de su servidor, Misael Gómez Por cortesía de su amigo, Misael Gómez Estamos en vivo Acá no hay papas ganador de este video Estamos con cortesía de su servidor, Misael Gómez Y me pide verte verte Pero la puerta no está probable Pero la puerta no está probable Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Misael Gómez En esta página están todos los videos En esta página pueden buscar El Salvador Misael Gómez Búsquenla y denle like Por ahí van a ver muchos videos de este momento Y por supuesto De todos los lugares que ando visitando El Salvador Misael Gómez Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra Estamos en Castón Yorogual Castón Yorogual Para que no se pierda todos los videos que estoy subiendo De muchos lugares de la Unión Y por supuesto de todo El Salvador Con esta nosotros nos vamos a volver a descanso Muchas gracias Bueno mis amigos, hoy nos vamos a volver a descanso Nomás 30 minutos o 15 No sé cuánto vamos a alcanzar por ahí Espero que no se me vayan Porque nosotros continuamos después con ustedes Así que, dice Así soy yo, música del maestro de Santo Molina Que en paz descanse Recordándola como siempre Un saludo y un saludo Un saludo y un saludo ¡Díselo! Y recordando a Yorogual Deco el chavo La unión ¡Ja, ja, ja, ja! Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volvete Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Si me voy Si me voy